Segundo día Hola Buen día Buen día Today is the day number two Of the Jesus Summer Camp The Kingdom Circus 2020 Son Las De la mañana Y estamos yendo A juntarnos todos Arrancar el día Orando Y despertándonos todos juntos Porque estamos muy dormidos Demasiados Vamos Mirá, va Y ahora O sea Ahora no está la música Pero ahí va a estar ¿Entendés? Ok 5, 6, 7 Hace Para cómo era ¿Qué? 5, 6, 7 Hace Bueno Hasta las 8 de la mañana te lo hacemos ¿Cómo hago? Tengo el celular ¿Te imaginas? Bueno Mira una carpa No te la puedo creer ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Entremos A ver ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hay que limpiar! ¡Hay que limpiar! ¡Hay que limpiar! Facundo, tenés 30 segundos de fama ¿Qué vas a hacer? Bienvenido a la KINGTON CHESUS ¿Qué? La KINGTON CHESUS Amarísimo Es imposible hablar de Arturo Es imposible hablar mal 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 de Arturo ¿Qué? Pasa que él es cantante, hace ejercicios como Arturo Arturo, Arturo Arturo ¡Vamos otra vez! ¡No lo piense! Es imposible hablar ¡No! ¿Qué es el grito? ¡Faco, Faco, Faco! No, para Faco es imposible hablar directamente Es imposible hablar mal de Arturo ¿De quién? Es imposible hablar mal de Arturo Para Faco es imposible hablar mal de todo el mundo Hablar mal no es imposible Es imposible Ah, malísimo, quedate vos vos mismo Vamos a molestar primero a las que están sirviendo el desayuno en el día de hoy Tenemos acá Ay, 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 ay Versículo de la mañana ¿Viste esa propaganda de perfume? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos unos deliciosos alfajores del oeste Real son del oeste Creo que real son del oeste Yo no recuerdo mal Chocolatadas de cacao de la India Viajamos hasta India para comprar cacao así que tienen que tomar ¿Vos sabías que los alfajores es bimar? ¡Bimar! Versículo del alfajor Tiene un versículo Versículo de las 8 de la mañana Buscá a Dios primero y Él cumplirá los sueños de tu corazón Ahora me lo robo No, tomás cuándo se le va No, tomás cuándo se le va No, tomás cuándo se le va No, vení a buscar un typing Ah, bueno Acá tenemos la puerta Y en el mismo estábamos así, mirá Acá comen los invitados Acá tenemos un espejo No sé para qué Miren tu centro de mesa, qué precioso Y tenemos un lugar para sacarse fotitos Mucho pero mucho después No sé qué hora es Es como muy tarde Pero tenemos que hacer la prueba de escenario de la Coreo Rescue Que la coreografié yo Así que tengo que venir a ver qué onda ¿Qué tengo que decir? Mirá, tenés que decir Es imposible hablar mal de Arturo Dale Es imposible hablar mal de Arturo Más o menos, ¿no? Algo parece Más rápido Es imposible hablar mal de Arturo No, mañana Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Eso lo borras Dale Y va este de verdad, ¿vale? Es imposible hablar mal de Arturo 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 Es imposible hablar mal de Arturo Rápido Es imposible hablar mal de Arturo Dale, dale ¿Pero por qué es mexicano? Porque rapea ¿Rapea? No, no, mucho Algunos centímetros más tarde Echemos un vistazo en el momento de recreación Echemos un vistazo en el momento de recreación ¿Cómo será el Chisos American en ese momento? ¿Cómo será el Chisos American en ese momento? Bueno, me podés decir que yo Así Buen arroz Un abrazo Decime la siguiente frase ¿Por qué estamos acá en el mío del cartel que no entramos? Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Wow Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Es difícil, eh Es difícil, eh Es imposible hablar mal de Arturo Te invito a pasar unos segundos mirando las locuras que se le ocurren a Elia Fernandes alias Lil French alias el mismo que estuvo molestando a la gente en el She's a Summer Camp ¡Ojo! ¡Está mal de la cabeza! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No voy a salir de tu vida haciendo esto. No voy a salir de tu vida haciendo esto. Es video. Es video. Pues yo pensé que era una foto, pero estamos muy contentos, muy felices. Ya a punto de iniciar con estos increíbles conductores, de verdad. Nos vamos a reconocir el chesaferrístico. Perfecto, perfecto. Allá los esperamos. Listo. Mirá, van a bailar con Ojarín y Dani. ¿No? Y se pusieron al revés. Escuchá, me escapé, me escapé porque si no tengo que estar todo el día allá atrás. ¡Eh! Si no nos venga ese ángel, venga sube acá. Con este lado ya empezó a ver arriba. ¡Venga! ¡Vale! ¡Hasta acá! ¡Venga! ¡Viente! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Vale! ¡SUS! Acompáñenme a ver esta triste historia. Él es Sebastián Carabajal, bailarín de She's As Warriors Crew. La última coreo que bailó fue con Poeta del Cielo, porque luego de esto… Se ginsó el pie No es nada, tienes que agarrarlo así como, colocarlo Eso es un montón chicos Pero como que los separan Si, si, si Ahora, vas a agarrar uno así Vamos a embarrar Así ¿Sabes lo que iba a hacer con esto? Es hacer así A ver, así Sí, ahí no agarro nada así Así no agarro nada No agarra así Así, así, nada Ya preparada Probablemente no se No, espérate, espérate Bueno, ya Lúpida ya está Bueno, espérate, espérate No, dale Agaraste poquito Ay, ay, ay Sí No, se puede Se puede Ok, otra No sé si agarré un poco Uno más y ya te vas a enchilar Ya, ahí está Ya, ahí está Con confianza Dale, dale, dale Lo tienes que dar rápido porque si lo piensas Ándale, claro Oye, así te vas a enchilar más Ahí está el picante Ahí está Llegó No es tanto, pero pica Pica Con sabor Es rico Es rico Es rico, tiene rico gusto No sé qué gusto sería ese Somercana, si lo digo o lo dije mal Dime por favor, amigo ¿Por qué? O espera, voy a sentir y ahora Oye, amigo ¿Quieres que te diga qué dieta hacer el día de hoy? Sí, muy bien Oh, increíble Wow Ahora, una ofrenda por favor A ver vos, ¿te sientes de español? Pues tío ¿Cómo decimos pues tío? Todo el mundo dice eso Pues gira de la derecha Hasta acá el día 2 Nos vemos en el próximo día Pero hasta entonces ¡Lluces! ¡Buena!